Música Coajinicuelapa Guerrero es tierra de mujeres y hombres felices y fandangueros, así lo describía el historiador Gonzalo Aguirre Beltrán. Y no es para menos, su gente es cálida como su clima en la mayor parte del año. Esto por supuesto hace que regrese con cualquier pretexto. Me voy a comprar un bolillo, tendré que comprarme un bolillo. Es que tembló, tembló, ¿qué tal señora Marta? El temblorcito, fuertecito, no hombre. Es otro de los atractivos que uno también disfruta aquí por la costa de Guerrero, por la costa chica de Guerrero. Miren, lo bueno que a mi lado se encuentra el pan. Un bolillo, ¿no? Para el susto. Ahí está. Ahora siento que parece que me voy como el temblor. Lo primero, lo primero mis amigos, quesito de prensa. Y es que cada pueblo, cada región tiene su sazóncito y en el queso no puede faltar. Me encuentro aquí con la señora. Hola señora, buenos días, bonita mañana. Bonita mañana. ¿Cómo se llama usted? Marta Olivia Marín Mendoza, para servirle. Marta, la señora Marta, quesito de prensa. Pues, por su nombre lo dice que está, ahora sí que... Prensado. Prensado, ¿no? Sí, es. ¿Cómo lo prepara usted? Bueno, su proceso pues es algo complicado, porque desde que se inicia llega la leche, cuajamos con suero natural, después viene que se le hace la cruz, después se revuelve, y una vez revuelto se asienta, se separa el suero de la cuajada. De ahí viene el proceso del partido, en cuadritos, se sala y se escurre y después va a las prensas, bueno, a las marquetas que ya están en las prensas. O sea, ¿de cuántas horas estamos hablando? Pues casi todo el día. ¿Todo el día? Así es. Con razón están solicitando aquí en Coajinicuina para... Uno llega y dice, no, hombre, por favor, Javi, tráeme queso de prensa ahí de Coajinicuilapa, Guerrero. Vamos a probar, vamos a probar el quesito de prensa. Tiene un saborcito muy característico. Este queso de prensa, ¿qué tiempo te puede durar? Sí, así sin refrigeración. Sin refrigeración, ventilado, nada más con una servilletita. Más de un año. ¿En serio? Más de un año. Añejado, añejado, es muy rico. Es un sabor diferente. Y sí, como es un proceso natural, al menos en su caso, no utilizamos químicos. Totalmente natural. Guau, pues ya. No, hombre, ahora que estamos en esto de comer cosas orgánicas sin tantos químicos. Cosas orgánicas. Queso de Coajinicuilapa, apuntadísimo. Así es. Estás yendo para Acapulco, Guerrero, ven por tu queso de Coajinicuilapa. Estamos sobre la carretera costera. La señora Marta siempre le ofrece. Vamos a probarlo, entonces. Ya está bien sabroso, ¿eh? Muy rico. Está muy rico. Lo puedo anexar en unas dobladitas, en una quesadilla, espolvoreadito, que se funda. Que se funda. Digamos, no se funde este, porque su proceso es diferente. Pero sí agarra un sabor, se desgrasa y agarra un sabor exquisito. Así es. Está demasiado sabroso el queso, mis amigos. Queso de prensa aquí en Coajinicuilapa, que no se te olvide, ¿eh? Estamos, estamos conociendo Coajinicuilapa. Señor Zabás, excelente tarde, amigo. Sí, dígame. Carnita oreada, oreada de res. Miren nada más. Los tazajos, tenemos tazajos, ¿verdad? Ya saladitos, oreaditos, ¿verdad? Con algo de grasita, sin grasa, ¿verdad? También tenemos ese queso de prensa. Cubre, cubre. Y tenemos buenos precios. Excelente precio. Para que nos visiten. La carnita, no se, no necesita refrigeración, lo lleva. Normalmente no se necesita o como quiera. Si se le quiere dar refrigeración, se le puede dar refrigeración, ¿verdad? Y si no, así nada más. Llegan habitantes de otros poblados en donde, pues igual, ¿no? Normalmente y nos llegan a visitar gente que visita de Acapulco hacia el estado de Oaxaca también. Y entonces nos visitan y llevan su quilito. Estamos a 200 kilómetros del puerto de Acapulco, carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, kilómetros 200. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, señor Zabás. Esto es Coajinicuilapa, Guerrero, mis amigos. Estado hermano de Oaxaca. Coajinicuilapa y náhuatl significan el río de los Coajinicuiles. Limita con el estado de Oaxaca. Según datos del INEGI en el año 2020, la región en la que se concentran las poblaciones afromexicanos se le conoce como la Costa Chica de Guerrero, principalmente en los municipios de Ometepec y Coajinicuilapa. Así también como en el distrito de Jamiltepec, en la región de la Costa Chica de Oaxaca. Coajinicuilapa, Guerrero, fue declarado como sitio de memoria de la esclavitud de las poblaciones afrodescendientes. Es muy común ver a sus jóvenes practicando la danza de los diablos, una danza que para los expertos tiene sus orígenes en el virreinato, cuando los esclavos negros ejecutaban la danza en veneración a su dios africano, Ruja. Ellos la dirigían al dios Ruja, a su dios de los afro, de los africanos, al cual le pedían por la carga excesiva de trabajo, al cual le pedían por su salud. Ya ahorita nosotros en la actualidad, nuestros legados, nuestros antepasados nos la legaron a nosotros, ya la seguimos difundiendo, la seguimos practicando, pero ahorita la dirigimos hacia los altares. El altar que es el que se adorna con flores de cempasúchil, en un tapanco, en una mesa o en un arco, flores de cempasúchil y una variedad de frutas y una variedad de tamales y de comida típica o tradicional de la región. Y pues la seguimos conservando, se bailan dos filas paralelas, puede estar integrada de 8, 10 o 12 integrantes por cada fila, un total de 24 o de 20. Se bailan dos filas paralelas con diferentes coreografías, las máscaras son adornadas de grines de caballo, unos cuernos son de venados, son unas máscaras originales que el grupo las conserva, elaboradas de cartón o de piel. Todavía el grupo tiene la fineza de conservar, ya hay grupos que ya la están modificando, están distorsionando la información desde la máscara hasta la música. El grupo de los cuileños todavía la conserva, la originalidad, igual con los tres instrumentos que se utilizan, que es el bote, la tigrera o la arcusa, como le llamen, es un teconte, sobre el orificio lleva una piel curtida de animal, el cual lleva una varita atada con unos tirantes, que al frotarle una acera y sobarle, produce ese sonido tan especial. Ese es el bote, la tigrera o la arcusa. El siguiente instrumento es una charrasca, que es una quijada de burro o una quijada de caballo, que al frotarla con un cuerno o un desarmador, produce ese sonido de los pasos del zapateado. El siguiente instrumento es la armónica, que se adquiere en las casas de música o comerciales, son tres instrumentos que se utilizan en la danza de los diablos. La vestimenta en la danza de los diablos, el hombre, pues viste ropa oscura, pantalón, chamarra, botas o zapatos, una máscara que llame la atención para danzar sobre las calles, ¿verdad? Papel importante, la minga, es un hombre, se disfraza de una mujer con una falda floreada, una blusa de cajón bordada, una máscara, un rebozo, una peluca y un chicote para poner orden y control dentro de la danza de los diablos. Además, se disfraza con unas caderas y unas chiches para que se fijen el papel de mujer. El tenango, que es el padre de todos los diablos, igual un hombre fuerte con una máscara bien adornada, igual lleva chaparreras, lleva una campana para saber dónde andan los danzantes, y su chicote para poner orden y control dentro de la danza de los diablos. La almita se cree que es el niño que es la continuidad, la continuidad cotidiana que se le sigue cuando algún personaje de la fila ya se siente cansado, es el niño quien sustituye y tenemos que buscar otra almita para que vaya sustituyendo y vaya de generación en generación y esta danza no se pierda. Ahorita la practican en el municipio muchas comunidades, alrededor de 15 o 19 danzas cuando es el encuentro de la danza de los diablos o en concurso, llegan alrededor de 19 o 20 grupos, en este año llegaron 21 grupos de diablos a bailar de diferentes comunidades. No se está perdiendo, al contrario, la estamos fortaleciendo y le estamos dando a conocer a diferentes partes de la República Mexicana y a países de Estados Unidos y otros países extranjeros. Somos el grupo de diablos de los cusileños de Coajiniculapa, Guerrero. ¡Hurra! Porque aquí de hecho hay etnias, tenemos amusgos que pues se aceptan como tal, como amusgos. Igual nosotros nos aceptamos como negros. Apenas vino un africano y me dice, ¿dónde hay más niga? Y le digo, pues aquí tienes a una. Entonces no nos sentimos ofendidos por ninguna razón. Sí, hay otro de los manjares que a mí especialmente me gusta y no me podrán mentir. Son las enchiladas aquí de Coajiniculapa, Guerrero. Quesito prensado, además miren, qué delicia ver. Se antoja así. Se te antoja nada más cómo le van pasando el mole. Este mole que le da ese sabor tan único, tan característico. El chile costeño, el chile puya, en fin, son otros ingredientes que cada lugarcito, y en este caso aquí en Coajiniculapa, pues tenga ese sazón. Y las cocineras tradicionales del lugar saben perfectamente. Y es por ello que, por lo regular, vemos las personas que se dirigen a Ometepec, Marquelia, que se bajan por sus enchiladas. Pues no se diga más, vamos a probarlo mis amigos. Allá se hambrita y esto apenas es el... Esto está buenísimo, ¿eh? Ah, buenísimo. Te fuiste de fiesta, bailaste un buen de chilenas, pues obvio que el cuerpo necesita mucha energía y es muy usual, ¿eh? Para los que amanecieron crudo. Comer unas buenas enchiladas. Y además el calorcito, te da pauta para disfrutar de una agüita. En este caso, una agüita de naranja. Mmm. Mmm. ¡Hu! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay de todo el caldito de chivo Le echa uno su limoncito Su chilito Picosito ¿Qué ingredientes es lo que lleva? Aparte del tomate, señorita Al caldo se le pone hierbabuena Candor Caldo de chivo El sabor es el que le da el chivo Ándale Ahí está Eso Eso Así que quiere nada más Ay, Dios mío ¿Quieres tortilla? ¡Qué sabroso! ¡Guero! ¡Qué rico! Muchas gracias, señorito La tortillita Aquí me dijeron güero también Es que en Oaxaca estamos acostumbrados que te digan güero, güero Aunque esté aprieto uno, pero aquí es güero Ella tiene dicicinco de su vecindad Buenos días, señora Malia Hola, ¿qué pasó? Le traigo un caldito de chivo ¿Se acuerdan de mí? ¿El de Oaxaca? ¿El de Oaxaca? Sí Ay, mira Mira, el es Nico Oh, mucho gusto Mucho gusto Ay, qué bueno, güero Gracias ¿Y este dónde lo conseguiste? Ahí con la señora Que la prendió el caldo de chivo Ajá Y pues le traigo su caldito de chivo Ay, mira Y este... Para recordar el caldito Para recordar Los viejos tiempos Los viejos tiempos, sí Ya Qué bueno, güero Te empapó Anteriormente le habíamos dicho que íbamos a reconstruir el redondo de Tecoyame Sí Le voy a mostrar cómo quedó el redondo de Tecoyame Ya, ya estuvo Ya estuvo Ya está terminado Ya está terminado ¿Cómo la mesa? Mira, aquí nos ofrecieron unas picadillas Pero aquí así es como iba quedando el redondo Oh, mira, ya están trabajando sobre él Sí, exacto Ay, mira, qué bueno La señora Sí, de allá El redondo Pero es una señora más anciana, ¿no? ¿O es ella? Ella es su nuera Ay, ella es su nuera La señora Coimba Está más viejita la dueña del redondo Sí, la señora, exacto Sí, la vi el otro día Cien años ya Tienes cien años la señora Cien años Cien años Sí, se tiene Pues les comentaba aquí, siempre les he dicho La gente de Coajinicuilapa son muy cálidos, son muy amables Y en este caso la señora María Del Carmen Cruz Como dice ella, del Carmen Cruz Sí Exactamente, sabes que mijo, vente, vamos Este, te invito a probar el caldito de res De res, era de res ¿Ves? Con plátano macho Demasiado sabroso Marquelia tal vez Y a la boca Y de ahí nos va, regresamos a Oaxaca Ándale Está bonito Nos vamos a ir a esos lugares Esta tiene de las dos Y te vas a ir un agua bien rica Agüita ¿Esto lo siembran por acá? Por acá, aquí en la costa, sí Muy bien Jamaica Perfecto Criolla y China Ahí está, para que en Oaxaca me prepare una agüita de Jamaica Muy rica Riquísima Mucho hielo para que esté al 100 Para que esté al 100 Al 100% Y pueda bailar ahí una chilenita Claro Claro que sí, Javi Muchas gracias Ándale Hasta luego Que les vayas Vale Tía, vamos a comprar chilate Sí ¿Cómo es el vasito? ¿Qué cosa se cuesta? De... ¿30? 30 pesos ¿30? Chilatito Para el calorcito Para que te vean A ver ¿Salió bien o no salió bien? Salió bien Excelente Gracias, tía ¿Cómo se llama usted? Laura Laura Tía Laura Que siempre se pone aquí En la esquinita Aquí donde está un palo de almendras Se pone siempre ella Siempre, ¿verdad? Chilatito Es así Chilate de leche Bien sabroso Sabrosito Y además está bien rico Resquecito Está sabroso Vengan a Guajiniculapo ¿A poco no? Sí Aquí es Guajiniculapo Nosotros hemos de aquí todas Ella también es de aquí La que vende chilato Mi nombre mis amigos Demasiado sabroso Calorcito Rico El chilate fresco Hombre Es otro de los majares Que no podemos pasar desapercibido Al venir aquí a Guajiniculapa Guerrero A disfrutar Del rico chilate Caray Que hasta te dan ganas de bailar Eso 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 Perganta el chito All right Yeah 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 Ja 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 Y las señoras se quedan viviendo así Ja 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 casi para finalizar el vídeo mis amigos que mejor que disfrutar de unos taquitos pero con ese consomé tan rico hidratante después de estar pues del tingo al tango de acá por allá nombre sudamos un buen pero para finalizar unos taquitos con consomé para muchos se preguntan cómo son los taquitos con consomé por lo regular pues las las famosas flautas los famosos tacos dorados cuando vi que venía así con un caldo acompañado de un caldo me dije órale tacos pero con consomé ha sido rico de sabroso se come aquí en cuajinico y la paz guerrero taquitos con consomé y de esta manera hemos llegado en la parte final no se te olvide suscribirte dejar un comentario recomendar nuestro canal estamos conociendo méxico estamos conociendo más de los lugares de los pueblitos mágicos que son que cuenta nuestro estado de oaxaca estados vecinos como como el estado de guerrero y en cuajinico y la paz y se come bien se disfruta el día se enriquece culturalmente y pues bueno aquí seguimos mientras yo te sigo invitando entonces que no se te olvide suscribirte a nuestro canal porque próximamente próximamente estaremos subiendo un vídeo interesante hermoso bonito más de algún pueblito mágico de de oaxaca de méxico buen provecho javi salud